Lo que les voy a andar contando hoy es una charla acerca de una historia, ¿sí? Hoy vamos a contar una historia titulada Al infinito y más allá. Como toda historia, vamos a empezar por un arranque, ¿sí? Si bien esta es una historia, es una historia acerca de enseñanzas que me fueron dando y cosas que fui aprendiendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Mara ya contó algunas cosas mías. Yo lo que les voy a contar es que trabajo en el área de desarrollo, aunque estoy en el área de TI hace unos 20 años. No saquen números, ¿sí? Hace unos 15 también trabajo en el área de educación. Entonces, tengo un poquito de experiencia de ambos lados, de la parte de tecnología y de la parte de educación. Como les contaba, les voy a decir una historia. Y para empezar una historia, vamos a rememorar y recapitular e ir unos añitos atrás, unos cuantos, ¿sí? ¿Cómo fue mi arranque? ¿Cómo fue mi principio? A ver, yo arranqué como telefonista en un call center, ¿sí? Nada que ver, un telefonista en un call center, el call center tenía atención telefónica a problemas de TI, problemas del estilo, no me anda la máquina, no puedo loguearme, no me anda tal programa, ¿sí? Pero, bueno, trabajaba 5 horas diarias atendiendo reclamos y quejas de clientes. Ese fue mi primer aprendizaje y la primera enseñanza que me hicieron en ese trabajo, que fue un poco forjar el carácter, ¿no? Un poco aprender sobre empatía, aprender sobre paciencia y aprender sobre escuchar y hablar. Y cuándo hacer una cosa y cuándo hacer la otra, que es súper importante y bastante difícil, ¿no? Entonces, ese fue un poquito el arranque. Mientras arranqué con eso, estuve haciendo la carrera de ingeniería en sistemas, ¿sí? Empecé, digamos, la formación educativa. Y allí lo que me empezó a gustar fue la parte de fierros y la parte de hardware, ¿sí? Entonces, en ese momento lo que empecé a hacer es, bueno, tengo ganas de aprender distintas cosas, tengo ganas de aprender sobre hardware, tengo ganas de ir por otro lado. Hice algunos cursos de reparación de mantenimiento y terminé haciendo soporte, ¿sí? Soporte técnico in situ y también telefónico, ya que estaba con el teléfono de antes, ¿sí? Estuve haciendo ese tipo de cosas y aprendiendo un montón, ¿sí? Sobre todo eso, aprendiendo un montón. Luego me fui, digamos, a una empresa de desarrollo bien chiquitita, ¿sí? Era una empresa de desarrollo que apenas estaba comenzando, tenía sus primeros pasos y donde habían contratado estudiantes, este, justamente para empezar, digamos, sus primeros pasos en distintos proyectos. Mientras estuve ahí en esa empresa, mi gran enseñanza, ¿sí? La gran enseñanza que me hicieron ahí y que, este, mis compañeros, mi jefe en ese momento fue que tuve que estar en todos los roles. Como era una empresa súper chiquita, aprendí de desarrollo, aprendí de testing, aprendí de base de datos, aprendí de soporte, aprendí a analizar requerimientos, ¿sí? Estuve en contacto con el cliente, probaba las cosas con el cliente. Recuerdo que en ese momento los clientes que teníamos era un supermercado, una escuela y una curtiembre, ¿sí? Entonces, eran como distintos clientes, distintos puntos de vista, ir, probar, analizar, ver los requerimientos. Entonces, creo que una de las cosas más importantes que aprendí ahí fue como pasar por distintos lugares para que, también para ver un poco qué era lo que me gustaba. Yo desde el arranque siempre fui una persona que, o sea, ahora me gusta esto, pero de repente mañana no. Y si el mañana no, voy a probar otra cosa, ¿sí? Por eso un poco el tema del título de la charla, ¿no? Al infinito y más allá. No quedarse donde estamos, sino probar cosas diferentes, probar cosas nuevas y tratar de ver qué hay del otro lado. Bueno, después de esa empresa de desarrollo chiquita donde estuve probando distintos roles, todos los roles les diría, me pasé ya a un lugar más grande, ¿sí? Una empresa más grande donde yo hacía ahí desarrollo GeneXus. GeneXus es una herramienta, nacía en Uruguay, que lo que nos permite es desarrollar y genera código en distintos lenguajes de programación, ¿sí? Ahí estuve en proyectos mucho más grandes. Y también otra de las cosas que aprendí allí fue a, si bien estaba en desarrollo, dije, aprendí GeneXus, aprendí otra cosa nueva, ya estaba en Java, me pasé para GeneXus. Dije, pa, me gustaría incursionar en el área de testing. Me gusta testing. O por lo menos quiero saber de qué se trata. Terminé haciendo la parte, digamos, testing funcional, ¿sí? Caja blanca, caja negra. También terminé haciendo automatización en Selenium. Y me dediqué un tiempo a la parte de testing y también a perfeccionarme en testing. En la carrera en sí no teníamos, digamos, en la carrera informática no teníamos nada en sí de materias que tuvieran que ver con el testing. Entonces, me fui haciendo algunos cursitos que fui encontrando en la vuelta y aprendiendo cosas y poniéndolas en práctica en los proyectos en los que estaba. Y ese fue como un primer cambio, ¿no? De desarrollo a testing para probar. Cuando estuve ahí en testing, me tocó otro cambio, ¿sí? En donde me volví a desarrollo, ¿sí? Esta vez de vuelta para Java, volví al mundo Java. Y ya más con tecnologías diferentes, más con la parte de Spring Boot, microservicios, también ayudando en consultorías, ayudando en análisis de requerimientos, ayudando un poco, digamos, en las cosas que hiciera falta que tuvieran que ver con tecnología. También análisis funcional, todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que les quiero contar un poco, a partir de la historia, ¿no?, que les estoy contando, es que en realidad fui como saltando y picoteando distintas cosas. Estuve desde la parte de reparación, soporte, redes, me faltó esa, también estuve, digamos, en un pequeño call center de, digamos, un centro de cómputos en donde estuve administrando la red de ese centro de cómputos. Era bien chiquito, un centro de cómputos de 10, 12 PCs en su momento, pero me sirvió un montón porque fue como la tirada en la piscina de aprender cosas nuevas, de encargarme del tema de la red de un lugar, de aprender de que, por ejemplo, ahí tenían un servidor de correo y tuve que aprender un montón de cosas porque no tenía ni idea, ¿sí? Y esas cosas uno las va aprendiendo en el camino. A veces no hay otra forma más que darse de cara contra la pared para aprender cosas nuevas y ver qué es lo que hay un poco del otro lado. Entonces, este es un poquito un resumen de la historia. A partir de esa historia, lo que les puedo contar ahora es, bueno, cuáles son las enseñanzas de la historia que les conté recién, o más bien cuáles son los aprendizajes o poderes que fui aprendiendo en el camino. Hablo de poderes porque, como verán, digamos, las diapos son acerca de super heroínas. Entonces, bueno, algunas de las cosas aprendidas en el camino. Primero, el tema del trabajo en equipo, ¿sí? El tema del trabajo en equipo es fundamental, ¿sí? El poder llevarse bien en un equipo de trabajo, el tener, digamos, buena onda con los compañeros, trabajar bien, es fundamental. De nada me sirve un gurú que es un crack y que sabe un montón de cierta tecnología, de cierta cosa, pero que no puede trabajar en equipo. Prefiero mil veces a aquel que es re buena onda con su equipo, que sabe trabajar bien, pero que de repente no la domina la tecnología, pero que puede aprenderla, más que el gurú ese que sabe todo. Entonces, ahí una de las cosas que aprendí fue el trabajo en equipo es lo más importante. Después el tema de las metodologías. También aprendí un montón con respecto a eso. Como les decía, yo vengo con 20 años en el camino este. Pasé por metodologías muy tradicionales, el cascada, digamos, puro, y pasé todo el transcurso a la parte más de agile y metodologías ágiles. Entonces, les puedo decir que es el gran cambio, ¿sí? El poder reacomodarse de acuerdo a los requerimientos de cliente, el poder hacer cambios en todo momento, aceptar los cambios, ¿sí? Aceptarlos como parte de la realidad. Entonces, el trabajo ese también ayudó mucho en diferentes contextos. Después, otra de las cosas que es una enseñanza y un aprendizaje es el saber de todo un poco. A ver, está bueno a veces especializarse y de repente, no sé, me quiero especializar en cierto lenguaje de programación o en cierta tecnología. Está bárbaro, está buenísimo, pero siempre está bueno el poder ver desde un paso atrás y poder ver el panorama general, ¿no? El saber de todo un poquito ayuda un montón. El saber un poquito de testing, un poquito de base de datos, un poquito de cada una de las cosas. Es como que, digamos, es la pimienta de la comida, ¿sí? O la frutilla de la torta, ¿no? El saber un poquito de cada una de esas cosas ayuda un montón. Y no el especializarse específicamente en una cosa y solamente saber de eso. El poder, digamos, ver desde otra perspectiva ayuda un montón. Después, otra de las cosas que también aprendí es el tema de las buenas prácticas, ¿sí? Cuando trabajamos en equipo, está bueno que tengamos algunas prácticas, digamos, colaborativas a nivel de, por ejemplo, en este caso voy a hablar del equipo de desarrollo, ¿sí? A nivel de equipo de desarrollo, hay cosas que están muy buenas. Cuando tenemos problemas complejos, ¿sí? Que nos cuesta, que son un desafío. Ya sea por la complejidad en sí o por el entenderlo, ¿no? No por la resolución, sino por el entender el problema. Está bueno hacerlo de a pares. Siempre el trabajo en grupo aporta un montón. El verlo de otra perspectiva, el analizarlo de a varios. Y mismo a veces también el, bueno, juntémonos y codifiquemos juntos, ¿sí? Así que la programación de pares para mí fue algo clave. Después también el tema de las revisiones de código. El ver el tema de la calidad de lo que estamos escribiendo. Al hacer revisiones de código entre pares, yo codifico algo, lo revisa un compañero mío y así sucesivamente. Está bueno porque le agrega calidad a lo que estamos haciendo. El tener PMDs, ¿sí? O reglas para, digamos, revisiones más genéricas de calidad, de código, de cosas que estamos haciendo. Ese tipo de cosas también ayuda. Y también lo otro, si no sé, debo preguntar, ¿sí? Preguntar siempre está bien. Y que otro pregunte también siempre está bien. Y si tengo la respuesta, le responderé. Y si no, buscaremos juntos la respuesta. Entonces, creo que esas buenas prácticas son súper importantes a nivel de un equipo. Y, bueno, me fui ahí un poquito más al tema del equipo de desarrollo. Después también otro de los temas importantes es el seguir aprendiendo. No puedo quedarme con lo que aprendí de repente en la carrera o con lo que aprendí en uno o varios cursos. Tengo que estar al día, ¿sí? Ustedes ya saben todos que en TI es súper importante el estar actualizado. Día a día las cosas van cambiando. El software va cambiando. Las tendencias van cambiando. La arquitectura va teniendo diferentes cambios. Entonces, también es importante el poder mantenerse al día. El aprender cosas nuevas. Sí, el desafiarse un poco y salir un poco de la zona de confort. Y ver cómo funciona, ¿no? Verlo de otra perspectiva. Entonces, estos son un poco los poderes que fui aprendiendo durante esta historia y durante este viaje de unos 20 años, ¿está? Algunas cosas y algunas conclusiones para sacar. Bueno, es importante seguir aprendiendo cosas nuevas. No nos quedemos donde estamos. Siempre salgamos por más. Cursos, webinars, meetups, videos de YouTube, tutoriales, lecturas. Todo sirve, ¿está? Absolutamente todo. Si a mí me gusta más una tecnología, y bueno, me suscribiré a un canal, estaré en el Slack, o estaré, digamos, siguiendo a alguna de las personas referentes de esa tecnología para poder seguir aprendiendo cosas nuevas. Y acá todo es válido, como les decía recién. Libros, cursos, todo lo que haya en la vuelta. Y no es necesario, muchas veces, invertir en eso. ¿Sí? Si ese es el tema, la inversión puede ser cero. Hay un montón de información en internet. Por suerte, eso ahora, digamos, el acceso a internet y el acceso a buscar tutoriales, manuales, cursos, es muy fácil y es muy fácil encontrar cosas gratis en todo lugar, ahí en todo momento. No así era hace 20 años, que era como todo mucho más difícil y uno tenía que ir a buscar o a contratar tal curso, tal libro, comprar tal libro, comprar tal cosa. Ahora el acceso es mucho más simple, así que hay que aprovecharlo. Está todo ahí, a un clic de distancia. Entonces, aprovechemos eso. Lo otro es, bueno, acá el versus habla un poco sobre, por un lado, tenemos que los conocimientos que nosotros adquirimos cuando hacemos capacitaciones, cuando nos formamos formalmente, ¿no? Por ejemplo, yo formalmente me formé como ingeniera en sistemas. Entonces, todo lo que nosotros adquirimos formalmente con educación, ¿sí? Es fundamental cuando nosotros vamos a buscar trabajo o cuando queremos cambiar de trabajo. Pero también es cierto que es un puntapié. No nos podemos quedar con lo que aprendimos en la carrera, ¿sí? Si aprendimos Pascal, no nos podemos quedar con Pascal. Tenemos que cambiar, tenemos que evolucionar, ¿sí? Tenemos que ir actualizándonos de tecnología. Uno tiene que seguir aprendiendo y tiene que seguir estudiando. Es como un camino de hormiga que siempre continúa. Y eso es lo retador de este camino y lo que está bueno, ¿no? Que todo el tiempo puede irse reinventando y cambiando. Lo otro es, en la parte de IT, en general, hay mucha demanda laboral, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la reputación que uno tiene. ¿A qué me refiero con eso? Al no hacer, andar haciendo calecitas de un lugar en otro. Porque esas cosas también te generan una reputación tanto negativa. Entonces, está bueno también tener cuidado con el cómo a uno lo ven del otro lado. El último punto es sobre las especializaciones. Está bárbaro una especialización cuando yo me quiero concentrar en cierto tipo de temas, ¿sí? Cuando yo quiero analizar algo en particular o cuando me quiero desarrollar profesionalmente, por ejemplo, como desarrollador Java. O como desarrollador, no sé, JavaE o Spring Boot o lo que sea, ¿no? O sea, está bueno cuando uno se quiere especializar, pero tampoco perder de vista el resto de las cosas que hay por detrás, ¿no? Entonces, siempre conviene saber un poquito de todo. ¿Para qué? Para ser un team player valioso dentro del equipo. Que si en un momento me tengo que salir de mi rol de desarrollo y me voy para testing, está todo bien y puedo hacerlo. Y sé hacerlo. O de repente, si tengo que dar una mano en otro tema, también puedo hacerlo. Entonces, creo que los team players más valiosos del equipo son aquellos que de repente, capaz que no son un sabelotodo en tal cosa, pero más o menos sabe de todo un poquito y se sabe desenvolver, ¿no? Porque al saber también de todo un poquito es como que uno se va sabiendo desenvolver en distintos papeles. Entonces, eso creo que también es algo fundamental. Otra de las cosas que quería contarles es que no se queden con la primera opción o con la opción que en este momento de repente les da más comodidad, por decir alguna manera. Prueben distintas opciones. Busquen su camino. No se queden con lo primero que encuentren. Salgan de la zona de confort y seguir probando. Eso es como una clave, ¿no? Si les voy a dar de mi ejemplo, ustedes ya habrán visto, de acuerdo a la historia que les conté, que me pasé por mil cosas. Probé desarrollo, probé testing, probé la parte de soporte, probé la parte de redes, probé un montón de cosas. Y hoy estoy en desarrollo, pero lo último que hice ahora fue una maestría en ciencia de datos. Capaz que, ¿quién dice lo que pasará mañana? Entonces, está bueno ir probando distintas opciones y ir viendo qué es lo que a uno le gusta. Porque los gustos también van cambiando. Lo que a uno le gusta hoy, de repente, en unos días, puede variar. Entonces, por último, lo que les voy a contar un poco es un poquito los pasos que les recomiendo o, digamos, que yo seguí en este proceso y que me surtieron efecto por lo pronto. Primero, capacitarse y aprender todo lo que se pueda, ¿sí? Todo el conocimiento es bienvenido, venga para aquí, ¿sí? Y todo lo que puedan asimilar de distintas maneras, bienvenido sea. Cursos, webinars, charlas, ¿sí? Muchas veces no tiene por qué ser un curso formal. Voy a la charla de tal persona que está hablando de tal tecnología, ayuda un montón. Este tipo de eventos ayudan un montón. Aprendo un montón de cosas de distintos tipos de proyectos y de distintos lugares del mundo. Que está buenísimo. Probar diferentes opciones. No quedarse con lo primero. Ah, yo entré a TI porque quería ser desarrollador. Y sigo por ese camino. De repente, sí, de repente ese es mi camino y quiero ser desarrollador. Pero no se nublen y dejen ver varias opciones para ver realmente para dónde quieren ir. Después, el trabajar en equipo. Aprender muchísimo de los compañeros, ¿sí? Y de todos los que estén en su entorno. El trabajo en equipo es fundamental. Ahora, las habilidades blandas, les diría que son mucho más importantes que las habilidades técnicas. Porque técnicamente cualquiera puede mejorar aprendiendo, haciendo cursos. Pero las habilidades blandas no es tan fácil. El llevarse bien con el equipo, el trabajar en equipo de una manera organizada, no es nada fácil. Sí, sobre todo cuando tenemos equipos grandes, equipos que tenemos parte remoto, parte presencial, ¿no? Que pueden ser mixtos. Puede haber muchas variantes. Entonces, el trabajo en equipo es lo más importante. Y, bueno, por eso un poquito los invito a ir al infinito y más allá en el sentido de que salgan de su zona de confort, prueben distintas opciones, no se limiten y dejen ser lo que vaya a ser. Eso de un poquito se trata la charla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!